Anteriormente en Resident Evil Revelations... No se te ocurra moverte. Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. Secuencia de autodestrucción iniciada. Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme, ¿ya les ha quedado todo lo bastante claro? Jessica. Cuanto lo siento, Parker. Nos vemos, chicos. Parker. Muy buenas a todos, chavales. ¿Cómo estáis? Aquí queráis un nuevo gameplay comentado para el canal. Y aquí seguimos en el episodio 11. Revelaciones de Resident Evil Revelaciones. Curioso para cierto. Y bueno, pues estamos a puntito ya de llegar al final. Queda este capítulo y creo que otro más. Y ya, no hay más. Así que vamos a ello. Vamos a ver qué se cuentan en el par de dos. Me la fue. Me la fue. Y la le fue. Y si no, frega, puta. Sí. Lo llama en Terragrigia. Pues te fue en Terragrigia y onda la falta. Imagino que llevaré al grande, efectivamente. Mira la munición que llevo. O sea, mira la munición que llevo. Drogadicto de mierda. Que llevo pompada. ¡Ay! ¡Qué jones! ¿Y esto? ¡Puta! Avísame. Joder. Vaya día de susto. Está grabando antes el vídeo de metro. Que me he cagado. Y ahora aquí. Que me he cagado. Y pues ya, drogadicta de mierda. Te metes en villa intravenosa. ¿Eh? 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 No. ¡Abre la puerta! ¡Coño ya! ¡Abre la puta puerta! Soy del FBC. Foro... Vacas... Coches. ¡Uuuh! El día que esto se abra... Pero ¿cuántas plantas vamos a subir y bajar aquí en un momento? Nanananananana. ¡Uy! Este pasillo que largo. Este pasillo es muy largo, papi. ¡Uh! ¡Hola! Vale. Ya no te puedo ayudar más básicamente porque no hay munición, ¿eh? Para ayudarte. Así que... Oye, sí, 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 sí. ¡Muere, pedazo de hijo de puta! ¡Que te chupen la pata, maricacho! ¡Yo me cago en Dios! Yo te hago disparo... Disparo simulado. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Combo Breaker! ¡Cupish, cupish, cupish! ¡Que difícil matar este tío de cuchilla! ¡Combo Breaker! ¡Ahora! ¡Pillamos! ¡Municiones! ¡Pillamos! ¡Municiones! ¡Pillamos! ¡Pillamos! ¡Munies! ¡Pillamos! estrellas durante más que ya aporta guarda que los hacer de la vecina por acá hola bueno puedo avanzar tronca te quieres apartar drogadicto pedir rojo mierda que tiene regla y está lleno de regla de mujer está lleno de corrida parqueda vez me chupa la pija hay que hablar con él bueno claro que sí y yo puedo chiscarme esta que llevo detrás no tengo de drogadicto de mierda munición, munición, munición pero te quieres callar me voy a decir también lo que tengo que hacer contigo ni pollo gilipollía 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 la 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 gilipollía que me chuve la pagía y te caí gilipollía maldita sea maldita sea gilipollía maldita sea gilipollía esa da la voltereta ha hecho un combo breaker combo breaker era demasiado joven para chiscarte esta que llevo detrás gilipollía que por cierto la llevo detrás sí esta quiere tema si no de que me va a seguir esta quiere que limita más rabo que cuello tiene el nando oh voltereta ahí combinada con un combo breaker disparo la cabeza frontal triple voltereta y así acabo con el enemigo yo me meto por aquí mismo es por aquí osea yo diría que sí atravesamos la sala atravesamos el estilo joder se hace pesado ya alto y le voy a y le voy a la 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 estás perdiendo sangre estás perdiendo sangre wey tienes que parar esta hemorragia chido la neta te vas a desangrar deberíamos estar a salvo hay que tener apoyo igual al país chico bueno yo me piro quédate por culo volveremos cadete volveremos cadete chen 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 volveremos cadete uy monichón de metralladora tranquilo cadete volveré en realidad si pudiese no lo haría ostia había que municio y me la he dejado tío no vale que estoy rascándome la pituitaria drogadicto aquí por lo que veo por lo que recuerdo no había salida pero sí que hay armas y municiones y hierba y de todo hierba 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 también hierba para fumar mamaría esto lleva una mierda de controles de controles de mierda espera 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 si vamos por donde no eh gilipollas si es para otro lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por donde coño eh y el mapa no hay mapa voy a volver para atrás porque no me acuerdo por donde era así que vuelvo para atrás wein voy a volver para atrás porque no sé por donde es hay que se abre al verde yo lo estaba dando al azul si es por aquí eeeh ah vale no venga vale no Raymond aquí pa 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 aquí va a salir un bicho y me va a asustar a que si no por aquí ha dicho la planta cuatro arriba oh hola es que es que es muy fácil porque bueno pues estamos dando un equipo juego con el audio que está un pelín retrasado un día que un segundo o algo así retrasado entonces que pasa que cuando sale el bicho y porque no me coge la puta munición cuando sale el bicho o sea me suena a mí que está acercándose entonces me acco cojona aquí hay un bichito y hay otro bichito la hoy aquí otro maría hay un favore subinero ahí todas así de golpe en plan pro se la comió se la comió yeah Hola, Key Lol, de un disparo Soy altamente eficaz En larga, corta, media Y de frente Vamos a pillar munición, eh, bambino Las vendas y el torniquete Para el pimpollo este Vamos a recargar Y nos largamos de aquí Una granadita Y ya está Vamos, vamos, vamos Gilipollas, estoy yendo todo, hostia Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Voy para allá, voy para allá, voy para allá Tranquilo, Raymond, estoy llegando, Raymond Hostia, no veas lo que viene por ahí, chato Tranquilo, Raymond Raymond, estoy llegando, Raymond No tengas miedito Que llegan las fuerzas de la B, sea AAA, AA, W, Tretacao Y patadón ¡Woo! ¡Boo! Combo breaker Ahí se se ha llevado un buen porrazo de dos, eh Porque soy para... Espera, si no es para acá, Illipolla ¿Qué es para acá? Lo siento Me he equivocado Me he equivocado Es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Estoy llegando, gilipollas Estoy llegando, gilipollas No vas a morir Te ordeno que sigas con vida Ya vamos ¡No! En plan Ramba Ahí ¡Habéis matado a Raymond, cabrones! Hostia, ya te digo, loco ¡Corre! Que se nos muere Raymond Mira, me estás pedando aquí ¡Qué campero, tío! ¡Catabuera! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Chupapolla ¡No! Estoy llegando, Raymond ¡Dol! ¿Y usted dónde sale? Muy bien Listo ¡Vámonos! Ahí está Perfecto Hombre, está mal herido A ver, hermano Es que aquí ya se sobreentiende todo Si está disparado O sea, le han disparado Pues está herido ¿No? Está, pues bueno Pues está mal ¡Pelero! ¡El color de la ceja! ¡Marcar de la armeja! Ya está Te calmará el dolor En realidad no te va a calmar nada Vas a seguir teniendo un disparido Ahí en la pierna Pero bueno Creo que voy a poder andar ¡Claro! Antes no podía Y le he puesto ahí un tuzo venda Y ahora ya puede andar Y bueno, ahora puede dar Hasta por tereta Esto es una fucking shit Porque esto no se lo creen ahí Y te lo digo así ¡Eres un maricón! ¿Qué va con el cadete? Vais los dos ahí Bien ¡Lol! El cadete este viene A la velocidad De rayo de Pikachu ¡Quieta ahí! ¡Puñetazo! ¡Mortal! ¡Bim! ¡Buah! Es que un puñetazo Eso lo deja Pero seco ¡Lo deja sequísimo! ¡Hostia! Una caja Lo que hace es que no me he encontrado Una caja, niño A ver Vayan entrando, señores ¡No me he suave! ¡Riming! 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 Ahí está Vámonos ¿Cómo vas? Te doy la pierna Pues te hispano la otra Llevo el mando En plan pro No sé si se verá De ahí No tengo botón ¡Jeje! ¡Jeje! Lo que ya es la recarga Que todo eso lo hago aquí Bueno, la recarga Disparo Todo lo que pueda Porque Razer Voy a aprovechar Razer es una mierda O sea, el que se vaya a comprar El mando de Razer Que tenga claro Que se le va a romper Porque esto es una mierda de mando Este, Lonza Y cualquier Razer Consejo Compraros un Skuff O quedaros con lo que tenéis Que va a ser mejor Que esta puta basura De 80 euros Y encima a mí me costó Más de 80 Es un muerto Droga disto y mierda El que creo Razer Que es un droga disto y mierda Pero bueno Pues estamos aquí No Vamos a avanzar Un poquito Un ¡Uh! Ya te he visto Camila no me la vas Gilipolles Injusticia Me ha dado cuando le estoy disparando Injusticia Lol Que me dispara Pero gilipollas Pero si es que no le da una puta bala Ahora Vamos a ver Hay que llegar a la puerta De ahí arriba Pero veo que me va a venir peña Por un tubo Así que voy a pillar la metralleta ¡Aaah! Hijo de puta No pasa nada Estados tranquilos Que soy un dios Yo puedo con todos Nena Puedo con todos Nena Yeah ¡Cóbrele! ¡Vame screaming! ¡Raming! Y digo yo Y hay una más que esta peña Dos bichos de ¡Uh! ¡Corre, me espucio! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Uh! No recargas tú pa' aquí No recargas Con lo puesto ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué polla hacemos aquí? ¡Pasa, gilipollas! ¡Vamos pa' esto! ¡Vamos, coño ya! A cabezazo tiro la puerta Aquí sí Ya está ¿Ves? A cabezazo se soluciona todo Sí, entiendo Lo oigo perfectamente Son sin duda Grandes noticias Todo está Absolutamente Controlado ¡Claro que sí! Queen Dido Queen Dido Queen Xenofobia Y Queen Samirami Son todas reinas ¡Sí! Sin duda Nos la ha jugado Pero eso no es todo Aún tiene un propósito importante Mentira Es una especie De entorno controlado Y los datos Sobre su mutación Servirán Para un fin digno ¡Hola! La osadía que derrochan Sus egoístas ambiciones Es impresionante Nunca me ha gustado Como sueñan Los norteamericanos Yo no soy norteamericano Soy de Canadá ¡Jiji! Como sabíamos Que usted acabaría Siendo un incordio Decidimos grabar en vídeo Todas nuestras interacciones Vamos Que te han cogido Pero bien Te han cazado Un encargado Que basura Gráficamente el juego Fíjate que mal hecha Están las texturas Está hecho Con el culo ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me lafó! ¡Click! Y le cuelga Y queda como Dios Volvemos aquí Al presente Y aquí está ¡No! ¡Me muero! ¡Me he hecho pasando la viento a la venta! ¿Quién es este? ¡Vamos, gilipollas! ¿Ves? Es que yo siempre lo he dicho A Ray molestaría que cuidarlo Porque luego, mire, va a pasar Tenías razón Desde el principio ¡Déjame! ¡Me muero! ¡Me voy a quedar perpléjico! No seas tan duro contigo mismo Así que tú eres Spiderman ¡Esta vez me toca salvarte! ¡Esta vez me toca tocarte! ¡Eaah! ¡Ya! ¡Tócale! ¡Hacele una... Y tu cadete No Vamos a cambiar de escena Nos las vamos a hacer todas En un momento Lo que parecía Así que preparamos esta trampa juntos Todo lo de la resurrección de Beltro La guarida en la montaña Y la coordinación de los barcos Todo era para... Pero señor No podría habernos avisado No podía arriesgarme Sabiendo que había un topo en la BSA Créeme que lo siento Entonces todo el trabajo Y lo del Senobia Y el Semiramis Sí, lo sé Pero yo aún no me he rendido Keith y Quint Nos han dejado con un as en la manga Pues yo no... Yo no le he muerto a mí Y tenemos los resultados Bueno, ¿y qué dicen? Nosotros dimos por sentado Que Beltro usó dos barcos gemelos En el pánico de Terragrigia Pero había un tercero El último, Quint Hay más barcos que puta En las putis Bueno, pues ya está Episodio 11 terminado Así que solo queda el 12 Que es el final Y nada, nos vemos en el siguiente capitulito De Residente del Residencial Miedo Y lo de siempre Si os ha gustado el video Y todos lo votáis Con me gusta y favoritos Everywhere Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! All that's left is a window to my soul Come and get it ìGEO 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 s Let's go Per Pay Ab View Travel Club Covid Facebook Talent